En la Villa de las Palmas ya se practica el tiro deportivo, esta disciplina que espera tomar fuerza en la ciudad se prepara para disputar los próximos juegos deportivos departamentales. La idea fue del gerente, el doctor Richter, me llamaron, yo trabajo en la academia militar, soy instructor de tiro deportivo en la academia hace dos años y me invitaron aquí a participar con tiro deportivo aquí en la academia, en el INDER. La convocatoria está abierta para los palmiranos que deseen practicar esta disciplina deportiva. Nosotros pensamos formar escuela a partir de noviembre, después de los departamentales, en estos momentos ellos se encuentran preparando para los departamentales de noviembre y se va a fomentar escuela después de noviembre.